Procuro hacer canciones con sencillas frases y razones Procuro hacer canciones que lleguen rápido a corazones Que hablen de amor y paz, que traigan tranquilidad Que apaciven los problemas, que hagan más dulce las penas Procuro hacer canciones con sencillas frases y razones Procuro hacer canciones que lleguen rápido a corazones Que representen pensamientos que todos llevamos dentro Que si no dan soluciones, al menos si den razones Procuro hacer canciones con sencillas frases y razones Procuro hacer canciones que lleguen rápido a corazones Que representen pensamientos que todos llevamos dentro Que si no dan soluciones, al menos si den razones Piden razones, procura... Procuro hacer canciones que lleguen rápido a corazones, que representen pensamientos que todos llevamos dentro, que si no dan soluciones, al menos si den razones. Procuro hacer canciones que lleguen rápido a corazones, que representen pensamientos que todos llevamos dentro, que si no dan soluciones, al menos si den razones, si den razones. Procuro hacer canciones que lleguen rápido a corazones, que si no dan soluciones, al menos si den razones. Gracias por ver el video.